Mi gente de Venezuela está en mi corazón Con frío este pueblito le dedico mi canción Con el apoyo siempre que me dan mis familiares Avanzando con mi talento a muchos lugares En las redes sociales creciendo poco a poco Influencer, el youtuber me conoce como el moco Con la ayuda de Dios llegaré hasta la cima Para así ayudar a mi familia y a los fanas de la esquina Yo soy de Juanfrío y les vengo a rapear Nací en Caracas y viviendo este lugar Le doy gracias a mi mamá que me ayudó a superar Somos territorio de esperanza Hemos recobrado la confianza No existe frontera que divida Todos somos familia lleno de alegría Somos territorio de esperanza Hemos recobrado la confianza No existe frontera que divida Todos somos familia lleno de alegría Vengo yo rapeando desde que soy un niño pequeño Me conocen en Caracas, me dicen el caraqueño Por eso al final sé que voy a cumplir mi sueño Por eso en entrar le pongo todo el empeño Mi familia la inspiración pa' poder rapear Mi madre me motiva y lo que la quiero es ayudar Con mi chalequeo iré a muchos países Soy penasulano, nunca olvido mis raíces Gracias a Juanfrío y a su gente bella Mi país está al lado de las estrellas Me despido siempre con mucha alegría Me llamo Diomedes pero no Diomedes Díaz Somos territorio de esperanza Hemos recobrado la confianza No existe frontera que divida Todos somos familia lleno de alegría Somos territorio de esperanza Hemos recobrado la confianza No existe frontera que divida Todos somos familia lleno de alegría